...mucho. La mirás y decís. Dale. Ahora las minas son de T de fútbol, ¿no? Lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Argentina unida contra las violencias de género. Argentina presidencia. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo. Es tu derecho. Más conectados. Más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar barra Plan Básico Universal. Si lo tenés que decir, decilo con música. FM Mundo Sur te acompaña. Con Ahora 12, podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar barra ahora guión 12. Reconstrucción Argentina. Argentina presidencia. Estás escuchando la 106.5. FM Mundo Sur y vos. A la carga. Mi rock and roll desborda cualquier mar Que contenga el gran vaso de tu cola de paja Y si mi boca de dragón enciende la mecha Y no te gusta que diga una sola verdad Vas a usar tu prensa para aplastarme Y a la canción de la vida vas a desterrar Vas a estar perdiendo el tiempo Porque atrás nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca Porque mi canto ya tiene otras bocas Y ya nadie, nadie lo puede casar A la carga. Mi rock and roll desborda cualquier mar Que contenga el gran vaso de tu cola de paja Y si mi lengua de fuego no tiene ni un pelo Y no te gusta que fuente la realidad Vas a apuntar tu cañón a nuestras mentes Y a la canción de la vida a aniquilar Vas a estar perdiendo el tiempo Porque atrás nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca Que mi canto ya tiene otras bocas Y ya nadie, nadie lo puede casar Ya nadie, nadie lo puede casar ¡Dudio! A la carga mi rock and roll Desporta cualquier mar Que contenga el gran vaso De tu cola de paja Y vas a estar perdiendo el tiempo Porque todo nuestro viene un bien Y ahora sí, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más De GD1, huracanizando el mundo Y les voy contando, doctora, las... Saludos primero, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? A ver ahora Yo estoy viendo que estamos saliendo al aire A ver si estamos Ah, bueno, bueno, bueno Bueno, se había cortado el audio Pero no si estamos Sí, estamos bien Creo, creo Yo creo que sí Bueno, Carlos... Me está buscando Carlos me tire un... Sí, estamos bien Para empezar Ya voy anticipando Que a fin de mes Este programa va a cambiar De temática Este programa Donde yo me brindé totalmente A un montón de cosas Y vamos a cambiar la temática Punto uno Punto dos Hoy tenemos de invitado A un técnico que nos quedaba De las decisiones inferiores Dos Sí, es así Estamos hablando De Cristian Gallico Fernández Cristian Gabriel Que tiene un pasado Pero dos ¿Eh? Le vamos a preguntar Está de pocas palabras ¿Qué pasa? No la veo muy... No la veo muy... Muy con ganas Vamos Hay un delay Hay un delay Ah, 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 ah Bueno Sería bueno esto Carlos Por favor Si nos vamos a mandar El visto bueno Así En instantes Nada más Vamos a hacer ingresar A Al ex Técnico De la séptima Doctora Bueno Vamos a preguntarle Y que nos confirme él Es verdad Es verdad El por qué El cambio Y también Y está buenísimo Porque le vamos a preguntar Por sus dos funciones Le vamos a preguntar Por la séptima Y que nos comunique Él En qué lugar está ahora Sería bueno Que nos cuente En qué lugar está ahora Y Por qué Yo supongo Que Hay muchas cosas Interesantes Y no me gustaría Perder el tiempo Pero antes Doctora Recuerde Que Huracán Juega El día El día lunes ¿A qué hora? A las 14 15 Muy bien En Junín En la ciudad De Junín Sí En el estadio Eva Perón Y va a estar dirigido Por Pablo Dóbalo Y lo van a acompañar Diego Romero Y Diego Martín En los banderines Y el cuarto árbitro Será Ramiro López Bárbaro Vamos a contar También un ratito Cuando esté Nuestro invitado Que mañana A las 3 De la tarde Juega la reserva También En Junín Entre a Sarmiento Que es el último campeón De esa división Pero qué mejor que él Que me preguntó Si querés Cristian querido Gallego Fernández Si querés ingresar Ya lo podés hacer Vamos a tratar De compartir con vos El tiempo que vos dispongas Para llamar Parece que Tenemos alguien Que nos está tirando Como negro Pero bueno Enseguidita va a estar Cristian Fernández A ver si Yo le explico Que entre Vamos a ingresar Sí Vamos a ver Que sí ¿Edouard? ¿Edouard? Sí Mientras eso sucede Yo te puedo dar Los nombres De los competidores En reserva Dale Dale Disculpame Y a la gente ¿No? Por favor Ferrario Tello Como armeros Pizarro Navarro Galván Zambataro Valenzuela Dulón Espina Marín Mercado Walter Pérez Que va a tener unos minutos En reserva Que ya está recuperado Gómez Fenoglio Sánchez Luján Mohamed Ramírez Sebastián Ramírez Currinca Molinas Y oro También Bajó A pesar de Otra vez ¿Cómo que se puede quedar El fin? Vamos a preguntarle También a Cristian Que ya le vamos A llevar También Mercado Y tiene que Fútbol Lo que mejor Que tener A ver Corregime Cristian Corregime Al nuevo Ayudante Del técnico De la reserva Ex Técnico De la séptima Que además Nos vas a contar Porque tenés Un largo recorrido En lo que son Son Serán Y van a ser Las inferiores De Huracán ¿Cómo estás? Gallego Fernández Porque todos te dicen Gallego Fernández ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches Para todos Ahí La gente Está En el programa Estoy equivocado La cosa es así Sí Bueno Llegué al club Bueno Yo hice Toda la carrera De jugador De inferiores Ahí en el club De los 10 11 años Desde el año 90 Ahí que estamos En la quemita Y siempre Hablado del globo Y bueno Nada Después Un breve lapso De jugador Y bueno Nada Me volvió a tocar Volver a la quemita Volver al club En el 2014 A dirigir En las inferiores Y bueno Nada Estuvimos Pasando por Diferentes categorías Novena Séptima Quinta Y después Tuvimos Dos años Y medio Aproximadamente Con El hijo De Brindisi Con Nazareno Dirigiendo la reserva Y bueno Nada Cuando apenas Llegó Gaby Obviamente Hubo algunos Cambios Volvimos a Volví a dirigir A lo que era La séptima división Y bueno Gaby La verdad La verdad Yo Más que Referencia Por Verlo Conocerlo De Su trabajo No Lo conocía Como persona Y la verdad Que en el primer momento Me Me sorprendió Que él pida por mí Que En reiteradas ocasiones Me Diga Que quería Que vaya a ayudarlo Y bueno Nada Por suerte Ahora se dio Así que A partir de Ayer Estar Al lado de él Para Para sumar Como Desde un principio Que estudié en el club Doctora Quiere preguntarle algo Porque él Salió Jugó En una cuarta Con Nombres Interesantes No Cristian No me equivoco Si Nosotros Somos de la categoría 79 Con Rolfi Montenegro Con Sisto Peralta La verdad Salimos Los dos veces Los dos campeonatos Salimos primeros Pero Eran como Se jugaban Como Partidos Disputas Así Y nos tocó Las dos veces Como la suerte Que Ahí se escuchó Ahora sí Terminamos Los dos campeonatos Primeros En la quinta división En la categoría 79 Y Tuvimos La mala suerte De En los sorteos Terminamos Un campeonato Primero Con Newell Y nos tocó Ir a jugar A Rosario En una cancha Neutral Perdiamos El sorteo Y allá Bueno Nos tocó Un árbitro Un poco localista Y Nos robaron El campeonato De la quinta Y después En cuarta división Sí Salimos primeros Y nada Muchos de los chicos Que eran De ese momento Tuvimos la posibilidad De jugar Y De debutar Y de estar ahí Silvera Varios Varios chicos Que después Terminamos jugando Muchos Con que nenes Cristian No doctora Y siempre Los árbitros De por medio Siempre 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 Los árbitros De por medio Para con huracán Más de visitantes Y en las provincias Más Totalmente Siempre te mataron Siempre Nos pasó lo mismo Sí Cristian Yo estuve Urgando Veo Sos el más joven O sea Ahora estás como Ayudante De Gaby Rinaldi Pero de los técnicos Que estabas Hasta ayer O anteayer Sos el más joven Sí Hay nada 42 Sí Sí Está Está el gordo papa Está Sergio Saturno El polaco balsa El topo Club Y sí Lo que pasa Que uno Bueno Ya está desde hace mucho Tiempo ahí en el club Por suerte A ver Me retiré del fútbol Cuando tenía 31 años Y enseguida Ya me recibí de técnico Tuve la posibilidad De trabajar Dos años En la C En el Cadu Defensores unidos De Zárate Y íbamos hasta Zárate Todo el tiempo Y nada Hicimos muy buena Campaña Después pasé Estuve trabajando Dos años en español 2013 Y 2014 Y ya después Empecé a trabajar en Huracán Con 35 años Aproximadamente 36 Y la verdad Que más allá De siempre Tener la posibilidad De que el coordinador O que la persona Del momento Uno Se crió ahí adentro Y lo hace con mucha pasión Porque verdaderamente Es donde Siempre El sentido de pertenencia Que yo le dejo A los chicos Que eres En la quemita Siempre Bueno Con muchos chicos Lo hablamos El tema De que juntábamos Las piedras Para tratar De no lastimarnos Cuando entrenábamos Hasta donde Llegaba el pasto Cuando había Una cancha sola Para tratar De que De ganar espacio En lo que es La cancha Hoy de hockey Nada Dejar un poquito De esas cosas Que fuimos viviendo De cuando era chico Que hoy entras A la quemita Y tenés Nueve canchas Entonces Parece que no Pero El cambio Grande Que conseguimos Que consiguió Que consiguió La historia del club Mismo el otro día Ahora con el tema Este de la lluvia Estamos yendo A la sede Y en la sede También Hay cuatro canchas El gimnasio Está hermoso Entonces como que Tenemos que empezar A valorar Un poco más Todos los que tenemos Y verdaderamente Enseñarle un poco A los chicos En el lugar que están Y al club que representan Bueno Sí Cristian Acá Te envía Saludos Y felicitaciones José María Sánchez Un abrazo Y recuerda Que ese campeonato Que les robaron Fue en la cancha De Central Córdoba Contra NULS Sí, sí Central Córdoba Rosario Nos tocó perder El sorteo Y tuvimos que viajar A Rosario Y bueno, nada Pero bueno NULS también tenía A Manso A Crosa Tenían jugadores Buenos también Pero bueno Sé que Tiro libre Es córner Sufrimos mucho Con el árbitro Lali Mangoni Magnone Mi papá es Cristian Gabriel Fernández Dice En junio Claro, no Ese es Mi nene Que se conectó Ah Con el Facebook De la madre Perfecto Ciro 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 Algo leí Llegó Algo leí La banda A dos manos ¿No? Muy bien Sí, sí Sí, sí Ya juega en Huracán También Está yendo ahí A la quemita 2011 Y Val Bavi También a la sede Así que ya Lo Lo estamos encaminando No, pero le gusta Yo como le digo A todas las papás Y Escucho cada cosa Cuando voy Que no me puedo creer Pero bueno Sí, trato de que Él entienda Y que se divierta Que la pase bien Y que lo principal De todo Es que Está haciendo una actividad Que está haciendo deporte Que le gusta patear Que le gusta correr Bastante hipertinético Así que Nada Es el El mensaje Que por ahora Le estoy dando Recién tiene 10 años Sí Doctora Sí ¿Sabe una cosa? Él Fue un ayudante De reserva Con Rinaldi Pero si Usted leyó Un listado Recién De convocados Gallego Que leyó La doctora Sí Creo que Que los tuviste A casi todos O a la mayoría Sí Sí, sí Los tuve a casi todos Menos los que son Categoría 2003 Que no los tuve No los dirigí Pero claro Dirigí la 2002 Entonces Después jugaba la 2003 Dirigí la 2004 De antes O después jugaba la 2003 Entonces como que Lo tengo visto Pero no los conduje Ah Perfecto No Sí Y Cristian ¿Cuáles son los cambios Que se avecinan ahora Con respecto A la dirección técnica De una séptima Y ahora como ayudante A Gaby ¿Qué te prepara? ¿Qué te prepara? Siempre Bueno Nada En esta semana Un poco Lo estuve hablando Con gente amiga Y me decían ¿Estás contento? Obviamente uno ya estuvo ¿Sí? Y sabe cómo es El trabajo De una reserva Y es otra profesionalidad Es otra El trato La seriedad Por ahí En lo que es Una séptima división Todavía Seguís A ver No dejas nunca de formar Y la reserva Por ahí sería Como el último paso Antes de que sean Jugadores profesionales O mismo Por ejemplo Mañana Contamos con ocho jugadores Que ya son profesionales Y tenés Diez o doce Que ya tienen un contrato Dentro del plantel Que viaja Pero no dejas de En séptima división Hacer más sin campié En un control En un pase En una recepción Entonces acá Como que hablás Un poco más Del tema táctico Del tema de cómo Ganarle Al rival Cómo complicarle la vida Si lo vas a presionar alto Como O sea Lo otro es Esto es un poco más específico Ya Dentro de lo que es el juego Y con lo otro No dejar de formar chicos Y dejarle Mensajes Permanentemente Para que vayan evolucionando Vayan creciendo Y sobre todo En séptima división Todavía están con el colegio Entonces lo importante Que entiendan Que De Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Que tenía yo En la séptima división Pueden llegar dos Pueden llegar tres Puede salir una categoría No No por tirarme flores Pero La categoría setenta y nueve Llegaron diez Chicos a hacer contrato Y es muy difícil Entonces Que ellos Entiendan En qué lugar están Y lo difícil Que es jugar al fútbol O llegar a jugar A la primera huracán Entonces Estamos Permanentemente Con el tema del colegio Que es el El mensaje Que le podemos Dejar de este lado Cristian Jugaste Quizás no jugaste En mucho tiempo Pero Te fuiste a Italia A jugar también Sí Ahí Bueno Huracán Siempre Siempre como que tuvimos Ida y vuelta Con la La parte De De los promedios La parte de los campeonatos Que por ahí nos tocaba Nosotros Nos tocó Descender en el noventa y nueve Jugamos O estuvimos Yo estaba en el plantel Del ascenso del 2000 Conseguimos ascender Asentarnos en primera Que era muy difícil Con Babington en el 2001 Con Brindisi en el 2002 Hicimos una campaña bárbara Con Lucho y con Rolfi Que terminamos cuarto, quinto Y después de vuelta En ocho meses Nueve meses Club Es como que Entró En la debacle Y en junio del 2003 Se me terminaba el contrato Y La gente que venía Que habíamos descendido Al Nacional B Quería que me quede en el club Y yo Era como Sí Es donde me crié Es donde nací Y todo Pero como que Sentía Primero que hacía Seis meses Que no me pagaban Entonces como que Siempre entramos En Hasta donde Me valorizo Hasta donde quiero el club Hasta donde Busco la oportunidad afuera Entonces bueno Decidí irme A Italia A Venecia Que más allá De lo económico Era Probar Cómo era el fútbol europeo La serie B Italia En ese momento Estaba Fiorentina Nápoles Nápoles Entonces Nada Fue creo que El mejor año Que me tocó jugar De los futbolísticos En Kibel Y justo O sea yo tenía Tres años de contrato Y me llamó El pato filiol El arquero que era De la selección Estaba con el papá Y el pipa Higuaín De ayudante de campo Estaban en Racing Y bueno Y vine a jugar a Racing Viene un año a Racing Pero claro Los tiempos son diferentes De Europa Acá Y Nada En Racing Cuando llegué Ya estaba El campeonato empezado No me llegaba Al pase No tenía Pretemporada No son excusas Pero de los físicos No estaba preparado Y bueno Después me tocó Empezar a A dar vueltas Estuve por Chile Volví a Italia Estuve en España Y bueno A los 31 Ya Me retiré Y ahí Donde ya empezó El tercero ¿No? Sí Quería consultarte Dentro de tu trabajo En la séptima Nosotros pasaron Por acá Casi todos Todos los técnicos Todos nos comentaron Su manera de trabajar Vos recién estabas Explicando Que tenías chicos Muy chicos Que todavía estaban Escolarizados Te quería consultar Si ¿Cómo viste Este cambio? O sea ¿Cómo los recibiste Después de la pandemia? Porque eso Le preguntamos muchos A los profes Y a los A los técnicos Porque han habido cambios Quiero saber Si los en esa división Los notaste también Sí Obviamente que ellos Hicieron la El año de novena Y después perdieron Todo el año de octava Con la pandemia Entonces Es un año De formación Muy grande Que A ver Con respecto A otros clubes Que por ahí Tienen otra inversión O otra estructura Con respecto A la alimentación Con respecto A Nutricionista El psicólogo La parte del gimnasio Los trabajos de fuerza Los chicos Más allá de De todo O comparando Con otros clubes Sí Como que se retrasaron Un montón De la parte física Entonces Vos En ese tiempo Que estuviste En Europa Captaste Trajiste Mucho conocimiento O tu cabecita Todavía era De jugador O te dijiste Voy a aprovechar Vamos a pimpiar Todo Bien Para venir Ya con mucho Conocimiento ¿No? De otro Estilo de juego Que quizás Lo utilizás Hoy en día Eso Sí A ver Lo que Lo que yo Más Aprendí A ver Yo me fui Huracán A ver Sabiendo Yo jugaba De lateral Por izquierda Entonces La cosa Lo más simple Cómo marcar Cómo cerrar Cómo marcar En el área Cómo marcar En el ataque Por ahí Uno lo tenía Pero hay un montón De cosas Pues ya Lo Como que Lo terminás De consolidar Como que Terminás De formarte Como profesional De formarte Como persona Y hay una cosa Que creo que es Muy Pero muy Importante Es que ellos Tienen mejores Campos de juegos Entonces La mayoría De los partidos Tiene una intensidad Aunque no parezca Mucho más alta Que acá Y se juega Mucho más simple El pase La velocidad Que va la pelota Es Mucho más rápido Que acá Acá el fútbol Argentino Se hace mucho Más difícil Porque es más Desordenado Entonces Como que se Corre más Como que el compañero Que vos tenés que tener Adelante Para que te tape Un casillero O te tape La subida Un lateral Está llegando Corriendo En vez De ya estar parado Como por ahí Pase arriba Como pasa en Europa A ver Es un fútbol Para mí Totalmente diferente Si el clima Para mí Y la alimentación Que tienen ellos Desde chicos Tiene que ver Y ahora Lo que Siempre nos destacamos Nosotros Creo que Hacíamos mucha diferencia Era con la parte Técnica Y la parte De la viveza Que teníamos De la calle O del potrero Y hoy en día Como que ellos Mejoraron muchísimo La parte técnica Y a su vez El biotipo Y la genética Que tienen Es mucho mejor Que la nuestra Entonces En los mundiales Es donde yo creo Que ahí Se hace mucho más difícil Poder conseguir resultados Bien A ver Doc Sí Ya que estás hablando De tu posición Cuando jugabas ¿No? De lateral Por izquierda Yo te quería decir Que Lo que estamos viendo Ya Históricamente Huracán sacaba Marcadores de punta Tuvo un momento Que Viste que los perdió Y ahora nos comentaron Que está volviendo En inferiores Que hay un par de chicos Con marcadores de punta Que podemos tener esperanza De que nos lleguen a primera Esos chicos ¿Es así Cristian? Sí A ver Bueno Yo creo que Bueno En primera Tenés a Ibáñez Walter Pérez Cuando había llegado Había rendido También En la posición De lateral Por izquierda Valenzuela Que ahora el otro día Le tocó ingresar Nada Yo creo que Después En lo que es la reserva Ahora Hay chicos que están En formación Porque por ejemplo Ibáñez Tuvo Más allá De su operación O lo que sea Tuvo como 60 o 70 Partidos en reserva Y creo que Ahí al llegar A primera Se le hace Mucho más fácil Ahora el chico Que está jugando En la reserva O por ejemplo El que juega mañana Es un chico Que recién Debe llevar 5 o 8 partidos De lateral Si baja Valenzuela Que ya tuvo La posibilidad De ingresar En primera El otro día Por el lateral Derecho Y después Tenemos otro chico Pabón También Que son chicos Que se están Haciendo Del lateral Yo creo que Son muy buenos Jugadores Creo que Necesitan Esos 50 60 Partidos en reserva Más que nada Pensando que Cuando suban Tengan menos Cosas Para corregir Siempre va a haber Cosas para corregir Siempre va a haber Cosas para que ellos Se consoliden En primera Pero bueno Cuanto menos Y cuanto más Profesionales Los subamos Mejor Cristian No Te voy a decir Gallego Gallego Lucano Estuvo jugando También de 4 4 Sí Pero Me quedo Con esto Que dijiste Y creo que Muchos técnicos Están Contando Hoy en día Para llegar Bien a primera Por lo menos Tenés que tener Una base De 30 40 Partidos en reserva O ser Un diferente Porque si no A veces No No rendís ¿No? Totalmente Bueno Tenemos el caso De Santiago Moya Santiago Moya Prácticamente Nosotros Lo habíamos subido A la reserva Habrá jugado Cinco partidos Con nosotros Y habrá jugado Unos Cinco Ocho partidos Con Gaby Y ya enseguida Estuvo ahí Como Opción Como opción Para poder Y el otro día Lo hizo De titular Entonces Hay casos Y la verdad Que lo hizo muy bien Entonces Hay casos De chicos Que por ahí Se destacan Del resto O que Los procesos De no Necesitas 30 partidos Para crecer O madurar Y por ahí Tienen tantas virtudes O genéticamente O el biotipo Son tan fuertes Que al ir Porque a ver Más allá De lo que pueden Aprender Ahí vuelve Ahí vuelve Entender De lo táctico O yo le puedo decir Cómo cerrar O cómo girar Retomame Retomame un poquito Que Que más allá De lo que uno Le puede enseñar Cómo poner el cuerpo Agachar el cuerpo Retroceder Mirá la pelota O cerrá para acá Ellos es tanto El biotipo O la genética Que tienen Por ejemplo Como Santi Moya Que Ganá duelos Individuales En primera Cuando tiene 10 partidos En reserva Entonces Es un chico Que Ya poniéndolo Te da la garantía De que te puede Rendir Entonces Hay procesos Que él Ya los pasó Por arriba Y a su vez Lo hace bien También tiene que ver Con la posición Porque un central No tiene tanto recorrido Si tiene que estar Tiene que tener Un buen despegue A la hora de cabecear Buena altura Es agresivo Para marcar Gana duelos Individuales Entonces como que Hay procesos Que el central O mismo un 9 Que sea Hay procesos Que lo pueden saltear Ya diferente Un carrilero Un lateral Ya tienen otro recorrido Que tienen La función De atacar La función De defender Cuando cerrar Como girar Para que no le metan La plata en la espalda O entre medio De 6 y el 3 O sea Son otros procesos Que creo que llevan Un poco más de tiempo Casualmente Casualmente Lo que decías Cristian Lo vimos el otro día Ese cambio De ser lateral A segundo marcador central Lo vimos en Grimi Su distinta función Y con respecto A lo que estabas hablando Del biotipo Te quería preguntar Si el biotipo Del lateral De cualquiera De los dos laterales Es de estatura media O solamente Lo vemos en huracanes Mirá Walter Pérez Siempre jugaba De 6 Y por ahí Un poco Porque la altura No era muy alta Lo empezaron a poner De lateral Por izquierda Y cuando llegó A primera división Intentaron De que juegue De doble 5 Volante por izquierda Y mañana La gente de primera Nos pidió De que Walter juegue Volante por izquierda Entonces Por ahí De defensor Ya necesitas Un poco Más de altura Pensando En primera división Walter Juega De 6 Mañana Y por ahí Se divierte En la reserva ¿Sí? Entonces Pensando ya En lo que es La competencia De primera división Que afrontás Equipos Que no solo De la intensidad O la dinámica Sino que Viene la pelota frontal Tenés que ganar Te tiran un centro De costado Tenés que ganar Ya siendo central Necesitas Cierta altura Que por ahí Walter No la tiene Entonces se puede Destacar más Como lateral Como doble 5 O como volante por izquierda Te mando un abrazo Grande José María Sánchez Está Adriana Valerio Mónica Brandán Juan Galegranza Mucha gente Haciendo Cristian Gracias Es un torneo De reserva Uno Viene a Paz Me pegaron Algunos Pero Igual está Parejito Porque La gente De Huracán Viste que Siempre Que no tenemos Esto No tenemos Esto Pero hoy en día Independiente Tiene los mismos puntos Que la reserva De Huracán Racing Está abajo Ahí Uno que otro equipo Después está todo Muy Muy Acotado ¿No? Sí A ver Hay una cosa Que La verdad Que Al charlar Con Gaby Y a poquito Nos vamos Conociendo Un poco más Y me pareció Súper interesante Que inclusive Tuvo la posibilidad De charlarlo Con directivos Y es el tema De la formación Es el tema De poder Más que nada Como hablábamos antes Que los chicos Lleguen Con menos Defectos Y con más virtudes A primera división Entonces Sacando De encima De encima De lo que es El resultado O ver Una tabla De posición Sí O inclusive Lo que me transmitía A él Es el tema De un sistema De no jugar Por ahí Con un sistema Fijo Sino que el chico Aprenda Diferentes sistemas Y la verdad Que me encantó La idea Obviamente Abierto De cabeza También Es Vamos a formar A los chicos Que sepan jugar De cinco De ocho De volante Por izquierda Más allá De la responsabilidad A la hora Que el rival Tiene la pelota De dónde pararse O cómo ayudar A defender Pero sí Más que nada Nosotros Adoptarnos A las virtudes Que tiene cada uno O al manejo Que tiene cada uno Para que ellos Se sientan cómodos En diferentes puestos Por ejemplo Lo que hablábamos De reciente Lleguen A Ruján En inferiores Siempre jugó De siete Siempre jugó Del volante Por derecha Alguna que otra vez El chico Le había puesto De enganche Y bueno Puzzi Como lo conocemos Todos A Ruján Ahora Lo puso dos veces Gaby De cuatro Más allá Que hizo un gol De tiro libre O que Fue Como una especie El mejor O uno De los mejores Jugadores Que salió En estos dos Partidos Él tiene Una virtud Técnica Y tiene muy buena Dinámica Entonces Ya la parte De adelante De jugar de espalda De cómo abrir la cancha Para que le pase un lateral Ya pasó por otros puestos Entonces Si él encima Aprende a marcar Y juega con la cancha de frente Ahora de cuatro Cuándo tiene que cerrar Cuándo tiene que cerrar Cómo agachar el cuarto Para ir para afuera Ya se incorpora eso Ya cuando le toque jugar En primera división Va a tener un montón De conceptos El técnico El técnico Que lo necesite Le puede decir Necesito que juegue ocho Y lo va a saber hacer O necesito que juegue cuatro Y lo va a saber hacer Entonces No va a dejar De tener errores Pero bueno A eso es lo que Me permitió Gaby Y quiere que Que consigamos Más allá del resultado O de terminar Lo más alto posible En una tabla Sino que Cada chico Llega de la mejor manera Primero Sí Eso te quería preguntar Lo estabas explicando Muy bien ¿Cómo haces vos Para ubicar un chico Dentro del campo de juego? Porque vos sabés Que cuando se van a probar Y son chiquitos Todo quiere ser siete Todo quiere ser nueve Todo quiere ser volante ¿Cómo haces vos Dentro ¿Cómo utilizás Dentro de tu profesión Tu técnica? ¿Cómo haces Para ubicarlos En la función específica? Bueno Yo tuve la posibilidad De jugar de lateral Entonces Me pasó Mucho Que en el de acuerdo Yo creo que Lo que marca mucho De qué posición Podés jugar Es La dinámica ¿Sí? De cada chico La altura De cada chico Y la técnica De cada chico Entonces En base a eso Como que podés Catalogarlo En alguna posición Pero bueno Como decía Gaby Más allá De lo que uno Necesite Yo quiero Un doble cinco Yo quiero Un ocho Yo quiero un siete Es que El mine O el chico Que le toca jugar Se sienta cómodo En la posición Que está Y a partir de ahí Seguramente Va a sacar Lo mejor De cada uno No se escucha Ahí se escucha un poquito mejor Cuando Nazareno fue a ayudar a Puso en Primera ¿Te quedaste a cargo De los dos? Sí Sí, sí Quedamos ahí a cargo Sí Dirigimos Ocho partidos Creo que dirigimos La reserva Nada Lo mismo Pasa que ya eran todos chicos Que venía trabajando yo Entonces no tuve problemas Porque Seguíamos con la misma línea Los chicos Sí Cabe destacar Que si uno lo trata con respeto Si uno lo trata con seriedad No tenés inconvenientes Ya son chicos que a esa edad Ya son profesionales Entonces cada uno Ya sabe A qué quiere llegar A qué apunta Y que Sobre todas las cosas Quieren jugar en Primera División Entonces como que ellos mismos Por su cuenta Tratan de hacer las cosas bien Más allá del resultado Tratar de Ganar De jugar De De hacer un buen laburo Dentro de la cancha A ver No, no Porque se fue Se fue Estábamos en un negocio Con mi pareja Se fue Y Entraron a Preguntar Nada Simplemente que Hicimos un gran papel Por una cuestión De que Ya teníamos Las formas que siempre Doctora Yo me preguntaría ¿Estás bien? ¿Se cambió? No No se escucha ¿Verdad? No se escucha bien No se escucha bien No se escucha bien Tiene que ser del arranque Pero no sale al aire igual Sí No hay problema Sí No hay problema Sí Sí ¿Cómo No? No está saliendo la voz ¿Cómo? No se escucha No está saliendo la voz A ver, ¿cómo te defendiste de los tipos tuyos que tuviste hasta el día de ayer? ¿Cuál fue tu preferida, un paro? ¿Qué? No te escuché nada. Se escucha mucho ruido ahí. En un 3 de un día es acá. A tener a los que me avisa. Yo he oído en el mes, y que no salga al aire, en un entrevistado, no escucha bien la gente. Voy de nuevo. ¿Qué mensaje le dejaste a tus ex directivos de la séptima? Mirá, yo creo que hay un montón de cositas que uno le va alejando y cuando me tocó despedirme el otro día de los chicos de séptima, sobre todas las cosas, lo que yo le digo es que cada uno entrene para ellos. Que cada uno es su propia carrera. Cada uno va a marcar su futuro y su destino y su destino. Vamos a ir allá de las cualidades que pueden tener cada chico, la virtud que pueden tener, el sacrificio que puede hacer, porque el sacrificio lo hacen todos, porque el niño tocó hablar con papás y me dicen no, mi hijo viene, pero hay chicos que están del interior que vinieron de Córdoba, hay otros que se levantan a las 5 y media de la mañana que vienen de México, de Chile, de papás. Entonces, esfuerzo y sacrificio durante toda la carrera las hacen todos. Sí, lo que uno trata de alejarle es que el colegio es importantísimo, que no dejen nunca de estudiar, que terminen el secundario. Obviamente, el tema del descanso, el tema de comer bien, el tema de ver sus amigos con los que se juntan, porque eso es para mí fundamental, porque hoy en día con el tema de la calle, con el tema de la salida, o venía a hablar de las personas, no quiero hablar mal de lo que es un amigo que fuma marihuana, o sea, todos tenemos alrededor, y nomás los chicos a la edad que empiezan a salir, las novias, las novias con las chicas con las que salen, que por ahí no, vamos a quedar un rato más, o tomate una cerveza, entonces, todas esas cositas mínimas son las que hacen los detalles para que los chicos cumplan con su objetivo o su carrera se vaya al tacho, en poco tiempo, hay muchos que terminan siendo papás muy jóvenes, entonces, más allá de lo que uno le puede enseñar o le puede hablar, está el papel fundamental de la familia. ¿Y quién se va a quedar? ¿Quién se va a quedar momentáneamente ahora en la séptima? Cuando asumió el coordinador, Fabio Radaeli, vino a trabajar al club con una persona que se llama Alfredo Acosta. Alfredo Acosta, nada, es un técnico junto con Andy, Andrés Contreras, que es el chico que está ayudándome, que es el que dirige los chicos de los domingos, la liga, y bueno, ahí está Sebastián Galvez, que es el profe. Hablamos de la liga, José también. Claro, ¿lleviste muchos chicos de la liga, Cristian, en algún momento donde estabas dirigiendo en la categoría que tenías? ¿Ibas viendo, mirando? No te escucho bien. ¿Ibas viendo, mechando, chicos de la liga? Claro, la liga, lo único que empezó hace dos domingos, recién, la liga siempre tarda mucho en arrancar y con el tema de la pandemia y con todos los inconvenientes que venían trayendo, no sabían si iban a jugar y finalmente armaron los equipos y empezó hace dos domingos. Entonces, sí, estos dos partidos que me tocó jugar, obviamente que, imaginé que tenía 44 jugadores, 18 se citan el sábado y 18 se citan el domingo, ¿sí? Entonces, hay algunos que uno necesita por ahí. Si sumen minutos, porque por ahí lo vas a usar al sábado, entonces, necesitas que jueguen y por ahí son dos o tres que volvés a repetirlas dentro de la citación del sábado para el domingo. La mayoría son todos otros chicos para que tengan la oportunidad de poder mostrarse. Perfecto. Sí, entonces, también es la pregunta que le hacíamos siempre a todos los técnicos. También, por supuesto, tuviste chicos de pensión, ¿no? Dentro de la séptima. Sí, sí, justo en la categoría mía se daba que tengo cinco chicos en la pensión y bueno, hablando un poco de lo que son los esfuerzos y los sacrificios que hacen los chicos, esto, bueno, nos pasó a nosotros de tener compañeros de Córdoba, de Santiago del Estero, de Jujuy. Verdaderamente, ahí sí se ve el esfuerzo, el sacrificio, porque están lejos de su familia, tienen que ir a colegios por ahí que no tienen la posibilidad de elegir, tienen compañeros dentro de, tienen que convivir dentro de lo que es el mismo hábito permanentemente, los chicos están en la cancha y la pensión es muy buena, pero no dejás de estar en el mismo lugar permanentemente, lejos de la familia. Entonces, rendir o estar bien desde lo anímico permanentemente se hace muy difícil. Por suerte, la verdad que tengo que destacar mucho a esta comisión directiva y al club, porque la parte de psicología, la parte de coaching, están permanentemente encima de los chicos, la cocina, me comentan lo que comen y la verdad que es impresionante, están muy bien en ese sentido, la organización para que con el micro, el día a día para venir a entrenar, la vuelta, con una fruta, con una horita de cereal o galletitas, el desayuno, la verdad que hay un montón de cosas que a lo que era años avanzamos un montón. ¿A qué hora se va mañana? Mañana nos encontramos a las 7 de la mañana en la cancha, desayunamos y salimos 7 y media a 8 menos 20 cuando terminamos el desayuno. Llegamos a almorzar a ¿no es? Allá en Junín, ¿no? En Junín. Junín, sí. Almorzamos allá, el partido empieza a las 3 y bueno, nada, supuestamente estaremos volviendo 8 y media a la noche. De mi parte va a ser la última porque nos quedan 3 minutos de programa en agradecinos que has presentado la doctora Tatiana Maserrata fue con otra pregunta. Dirámos con un rasgo de Cabral. De Cabral. Cabral. Bueno, te cuento que es mi debilidad. Cabral es mi debilidad. Ya hace mucho tiempo yo le insistía en la reserva con Nacatenu porque aparte creo que tiene muchas virtudes y yo lo he visto jugar en la cuarta como delantero como extremo en donde lo ponían en inferiores se destacaba y es un chico que sufrió la muerte de un hermano entonces desde el anímico se bajuñó se cayó un poco pero verdaderamente tiene una fortaleza y lo que hablábamos antes de las virtudes y de de la calidad técnica que tiene cada uno en la temporada más allá de lo que uno me va a enseñar él es la posibilidad de golpear con la pierna derecha es algo que él trae en su genética y en su biotipo y en su característica es muy chico entonces yo le he visto hacer goles con zurda goles con derecha en el mismo partido para mí lo que él necesita es que cualquier técnico o el técnico que sea lo ponga en 5 partidos y le diga equivocate jugá tranquilo que el próximo partido vas a volver a jugar porque cada vez que le tocó jugar o 15 minutos o un partido y después lo sacan 5 partidos entonces no él cualquier jugador necesita que le dejen jugando 5 partidos ¿no? por la confianza y por lo que sea porque mismo para un funcionamiento se hace más fácil pero yo creo que es la gran joya para mí junto con Santiago Mulla que tenemos el equipo bien perfecto está sacando de like cierre no se escucha 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 bueno entonces agradecerles agradecerles pues estoy a disposición para cuando quieran bueno muchas gracias Cristian lo saludo como saludo a todos ojalá que esta normalidad nos vuelva a encontrar pronto en nuestros lugares que podamos ir a ver las inferiores que podamos cubrir también como hacíamos antes con notas a la salida de los partidos y bueno que esto suceda pronto así nos podemos encontrar en algún pasillo de huracán gracias Cristian nos esperamos por la quemita un abrazo y hasta pronto gracias escucha doctor algo algo no se porque pero el ruido no tomen la mal era de la radio era de la radio se estaban preguntando entonces saludamos a todos y nos despedimos hasta el próximo jueves a las 19 horas siempre por FM en Mundo Sur Latinoamérica y vos chao buenas tardes chao hasta pronto nadie lo puede cazar chao 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 chao